¿Verdadero éxito lo calificarán así en Texas de muertos, de heridos, hospitalizados para nosotros que lo consideramos una tragedia y una afrenta? ¿Tenemos definidas estas cosas, Sosimo, o es igual de nefasto el tratamiento que se le da en blanco y negro a este fenómeno migratorio por parte de las autoridades? Sí, hay estadísticas, hay estadísticas, Vicente, que dan cuenta de algo, de que es un rotundo fracaso. Supuestamente, si es que lo que buscan es que no ingresen las personas, pues en realidad es un rotundo fracaso. Son muchas muertes, muchas personas lesionadas para lo que realmente está significando este proyecto, que en realidad, esta operación, este operativo que en realidad, pues busca solamente las luces mediáticas en procesos electorales para tratar de echarle la culpa a los migrantes, primero de algunos problemas que son totalmente de Estados Unidos y luego también para tratar de allegarse de votos al traer la supuesta solución, que es la detención de migrantes, la criminalización de las personas que viajan huyendo de pobreza, huyendo de la miseria, de problemas sociales, etcétera. Entonces, tenemos algunos datos, Vicente, que podríamos señalar en que en Texas han ocurrido 5.230 detenciones totales de vehículos en este periodo de 2021 cuando inicia este operativo y 3.558 de ellas, aproximadamente el 68% ocurrieron de manera exclusiva en estos 60 condados que en realidad tienen una población del 13% solamente, pero ahí ocurre el mayor número de detenciones de vehículos que muchas de ellas, decíamos, en realidad derivan de persecuciones que se realizan simple y sencillamente porque consideran que un vehículo es sospechoso y buscan detenerlo. Aquí lo importante también, me parece, Vicente, es señalar que no se está señalando que se deje de detener a lo que los policías pudieran juzgar en algún momento como de carácter sospechoso, pero tienen muchos elementos, muchos mecanismos en Estados Unidos que decíamos incluso se implantan en otras partes de la propia Unión Americana para detener vehículos sospechosos y simple y sencillamente es aplicando algún tipo de control en algún cruce, generando también el seguimiento incluso de manera aérea y se apuntan, ya se tiene la tecnología para que en cualquier cruce se noten las placas de un vehículo y decíamos en algún momento pueda ser detenido. Aquí lo que ha causado mucha indignación es que este operativo, decíamos, busca generar algún tipo de beneficio económico incentivo para aquellos policías que detengan a algún vehículo y por lo tanto entonces todo inmediatamente se convierte en un asunto de persecución con lo que ello implica. Hay niños muertos, por ejemplo, por atropellamiento, por choque, etcétera. Niños de siete años que ni siquiera eran parte del grupo que estaba huyendo o del grupo que estaba persiguiendo. Simple y sencillamente eran transeúntes estadounidenses porque además eso es lo que está ocurriendo. Se está poniendo en riesgo la vida y también las propias propiedades, en este caso, de integrantes de la comunidad allá en Texas. Entonces, en ese sentido, de acuerdo con lo que observa el propio Human Rights Watch en este estudio, pues señala que no se trata de un operativo realmente exitoso porque sigue fluyendo la gente por distintas maneras. Es tal el nivel también, habría que señalarlo, de migrantes en tránsito rumbo a Estados Unidos que en realidad lo que llega a detener son números realmente marginales frente al costo en vidas humanas que significa no solamente para los migrantes, sino incluso para la propia ciudadanía que queda vulnerable. Y fíjate cómo son las cosas mientras estamos conversando en vivo y en directo en esta mesa de investigación contra Líneas Sin Censura TV.